Hola amigos, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que nos estén escuchando. Pero como ya saben, comienza el mejor podcast de boxeo. Y ese es el Sparring Podcast. Y pues como es de costumbre, estamos aquí Mario Gómez, un servidor del Sparring. Y además, Nico Castillo, de Box Platinum. ¿Cómo estás, Nico? Listo, listo, ya para grabar acá desde la frontera norte de Tamaulipas, en México. Saludos a toda la gente que nos escucha de todas partes de Latinoamérica y gente de España, por allá, que también nos han dicho que nos escuchan. Así es. Y pues con la novedad, Nico, que ya estamos en iTunes, estamos a nada de estar en Spotify. ¿Y cómo ves esto? ¿Qué está creciendo? ¿Cómo ves esta locura? No, pues excelente. Cada vez hay más plataformas para que la gente nos escuche, para que haya alcances. Y pues nos tocó la era de la tecnología, hay que aprovecharla. Y gracias a toda la gente que nos está sintonizando semana a semana, cómo vamos a estar, cómo es el plan. Y pues a echarle ganas y a compartir nuestras inquietudes, pues el conocimiento humildemente que tenemos. Así es, Nico, pues otra vez vámonos a tres rounds y yo creo que es momento de iniciar con el primero. ¿Te la de? Échale, de la de. Sale, pues round uno, Nico, y el fin de semana, este sabadito, disfrutamos de un tiro donde pues nada más y nada menos que se iba a disfrutar. Esa pelea en donde estaba, pues hasta me atrevo a decirlo, que la supremacía o iba a ser el dios del peso crucero, en donde Alexander Yusik iba a enfrentar a Tony Bellew, en donde no nos dejaron con ganas de ver buenos rounds, pero lo mejor fue un tremendo nocaut. Pues ya lo habíamos platicado, ya habíamos quedado, ya los dos de hecho habíamos quedado de acuerdo en que Yusik tenía todo para ganar, que estaban en títulos, en el título crucero de la asociación mundial de boxeo, el de la AMB, OMB, sí, estaba todo en juego, hasta unos chescos estaban en juego. Hasta habían apostado a las caguamas de estos muchachos, pero la verdad el ucraniano muy superior, como se esperaba, como te dije, después de vencer a Murat Gashep, yo creía y creo firmemente que no lo va a parar nadie en este peso, creo que el único que puede detener es el mismo Murat Gashep, que ya era campeón del mundo en su momento, y Tony Belé, sinceramente, en mi opinión, aunque solo tenía una derrota, para mí no tenía nada que hacer en contra de él, y se vio, se dio el resultado, se dio lo que esperábamos, no de la forma, aunque por momentos el inglés le estaba rascando los huevos al tigre, como decimos acá en el norte, jugando de las cuerdas y burlándose un poco del ucraniano que estaba tranquilo, y al final pues se vio lo que se tenía que ver, un nocaut con sus abundante, espantoso, escandaloso, asqueroso, y merecido que le dieron a Tony Belé, de parte del campeón ucraniano Oleksandr Yusik. Sí, y pues también resaltar muchas cosas, o sea, te pones a ver este tipo de peleas, y desde que ves la arena, este Manchester Arena, donde estaba a reventar, a mí también me sorprende mucho que los peleadores, para que puedan llegar a la arena, se tardan dos horas, las presentaciones son explosivas, hay todo un show para poder ver una gran pelea, y creo que este sábado no nos dejaron con sabor a algo malo, sino que realmente vimos un buen tiro, igual tú lo dices, fue espantoso ese KO que pudimos ver, pero algo que me gustó fue la manera en que pudo manejar ocho rounds Yusik, muy tranquilo, sabiendo hacia dónde iba, no vi ningún round donde se desesperara o tratara de cambiar su estrategia, siempre lo vi con la misma forma en cada round, hasta que el momento en que creo que el octavo round fue de donde se desesperó Tony o trató de cambiar, y ahí es donde le pusieron una izquierda que lo mandó a dormir de manera inmediata, más aparte él anuncia su renuncia, dice ya nomás cuelga los guantes y creo que se termina la carrera de Tony. Hemos visto muchas veces que al final de esos combates, pues con la sangre caliente y todo, renuncian, dicen adiós, yo creo que no va a ser el adiós, creo que todavía le va a quedar un poquito más, con dos derrotas creo que, pues, no, no, no le va a afectar tanto y va a seguir, malo no es, pero los ingleses son muy locales, la verdad, el boxeador inglés es muy local, cuando sale de sus países es cuando le toca, pues, sufrir, y como dices tú, son espectaculares las presentaciones que hacen en Inglaterra, Eddie Hearn está haciendo un gran trabajo con Master Boxing, sinceramente, que ellos hayan llegado a los Estados Unidos, ha sido lo mejor con la empresa Dan, ha sido lo mejor que podría pasarle a los Estados Unidos, que van de cadencia el señor Top Rank, Golden Boy, o sea. Y ya se notó, esa apuesta de una lanota que le ofrecieron a Canelo, es eso, es el comienzo, ¿no? Así es, está caduca la fórmula que tiene el Top Rank, el señor Bob Arum ya definitivamente, ya no, él no busca dinero, no busca nada más que acaparar boxeadores, hemos visto cómo tiene a boxeadores, cómo tuvo a Mikey García casi tres años sin pelear, entonces. Por lo todo, por no quererlos enfrentar a sus mismos peleadores, que ahí es donde los tenía. Así es, a cuentagotas nos están dando, y pues, esta empresa está enfrentando a boxeadores muy buenos en sus peleas, no les interesa, les interesa mucho el espectáculo y es bueno que hayan llegado a los Estados Unidos. Y te comento, en esta misma función peleó Anthony Krola, Ricky Burns y Josh Kelly, este último es un boxeador muy espectacular, no sé si ya lo has visto. Sí, claro, claro, como no. Buenísimo, hay muchos videos de millones de visitas en redes sociales, y es bueno, él va a llegar a Estados Unidos pronto también, Josh Kelly. Y yo creo que lo va a ir a buscar ahí, Dazón, esa empresa yo creo que se está adueñando de las personas que son buenos, pero que también creo que tienen la fórmula que hoy en día se necesita. No, él ya. ¿Y cuál es esa fórmula? Él ya pertenece a la empresa Dazón. Ah, pues ahí está, mira, ahora sí que es lo que te puedo decir, o sea, esa es la fórmula que está buscando Dazón, son campeones, buenos peleadores y que tengan presencia en redes sociales. Así es, está, eso es lo que te mencioné, pertenecen a Dazón, Ricky Burns, Josh Kelly, Anthony Krola, el mismo Alexander Ucic, son boxeadores que pertenecen a la empresa, todo lo que maneja Eddie Hearn está dentro de Dazón. O sea, pues, ¿qué más podemos esperar? O sea, realmente creo que lo que ahora nos toca cambiar es la forma en que estamos nosotros como espectadores viendo el boxeo, ¿no? Tenemos que hacer ese cambio también y nos está orillando a pesar, a dejar de ver, pues, el boxeo en una televisora que te pasa las peleas dos horas hasta días después, a buscar esa forma de tener las peleas de forma inmediata, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando Dazón en sus aplicaciones? Necesitamos hacer el refresh junto con ellos. Pues, con esto cerramos, buen tiro, lo le atinamos, dimos un buen pronóstico que Ucic sí va a quedar con la supremacía de ese título crucero y, pues, ahora quiere a Anthony Joshua, esperemos que, pues, sea pronto si es así o si no, a lo mejor hasta la revancha que tú mencionas, mi buen. Así es, esta revancha podría estar muy buena. Entonces, pues, termina el round 1 y muy buena, muy buena, muy buen, muy buen tiro, la neta. Yo creo que merece la pena hablar de Jackie Nava, de que recupera un campeonato mundial, Jackie Nava, este, creo que es merecido que hablemos de ella, es la princesa azteca que tiene mucho tiempo que yo he dicho que después de Ana María Torres, ella se convirtió en la reina del boxeo mexicano, lejos de cualquier otra y creo que merece que hablemos de ella. Claro, pues, vámonos. Jackie Nava se presentó el día sábado también a poder conquistar un nuevo título, título Gallo AMB, si no es que no me equivoco. Entonces, ella desde Tijuana agarra, conquista, sube el ring, sube en una forma físicamente increíble. Creo que ese abdomen lo necesitamos varios, muy rápida, ¿no? O sea, sus combinaciones de golpes no nomás quedó con uno o dos, sino que la vimos tirar abajo y arriba, se movía, o sea, todo ese mismo show que estábamos acostumbrados de Jackie Nava hace cinco años, lo volvió a demostrar, ¿no? Y se trae el título, lo hizo muy bien. ¿Tú cómo viste ese tiro? Lo vi muy bien, la verdad, Jackie, aunque ya es una veterana, Jackie Nava, peleó contra otra veterana de 40 años, Carolina Álvarez, la venezolana que se puso rebelde durante los primeros episodios y que no daba tregua, pero no le alcanzó. Jackie Nava definitivamente, como te lo mencioné, la comparo mucho con el boxeo del Gallo Estrada, es una excelente boxeadora, una desfajadora, pelea adentro, pelea afuera, contragolpea. Me gustó mucho la forma en la que hizo su trabajo, y indiscutiblemente sabíamos que iba a ganar, creo que Sanfer la ha estado llevando muy bien todos estos años, la esperaron a que se recuperara de nacimiento de sus hijas, y bueno, con 35 peleas ganadas, creo que Jackie Nava sigue siendo la número uno en México en este momento, fuera de lo que fue Ana María Torres que ya está retirada, y aquí toma la estafeta, porque siempre yo la mantuve como la princesa, fuera de... de competencia ante la reina que era Ana María, ahora creo que Jackie Nava toma esa batuta, y le queda un año y medio más de pelea, creo yo, para seguir luchando entre los mejores del mundo. Sí, y creo que por ejemplo, pues ella menciona al último, ¿no? Y dice que quiere esa pelea con la Barbie, o sea, lo dijo así, yo sin problemas me viento el tiro, pero lo que sí dejó claro es que ahora quiere que se firme la pelea, ¿no? O sea, literal dijo a mí no me salgan ya con chingaderas, yo ya quiero, si se va a hacer la pelea la firmamos y que no haya marcha atrás, así lo mencionó. Así es, porque lo que sucedió con la Barbie fue que la Barbie se rajó, se rajó, la empresa promociones del pueblo era quien organizaba inicialmente el combate, fueron quienes mencionaron de inicio, antes que Sanfer, y fueron los que echaron atrás todo eso. Pues, no sé, en el caso de la Barbie Juárez, es la mata japonesa, ella le trae japonesa de cuarto nivel, y todavía le han venido a ganar aquí a México, creo que no tiene nada que hacer ante Jackie Nava, aunque creo que es un poquito más grande la Barbie, pero yo creo que con el puro boxeo le gana. Jackie Nava está para cosas más poderosas, o simplemente tiene que enfrentar a la Barbie y ya, bye. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que le queda un año y medio, y entre ello tiene que dar el golpe de autoridad en México derrotando a la Barbie Juárez. Y pues que nos regale otras dos peleitas más, más esa pelea con la Barbie y se despida con honores y se despida campeona. Así es, viejón, y en esa misma función peleó Yasmín, la Rusita Rivas, que le ganó a Cristina del Valle. Así es, y un buen tiro otra vez, este, Rusita regresando también, agarrando otra vez el aire, agarrando el ring, pero disputando, pues, su título, ¿no? Entonces lo mantuvo, sigue siendo la campeona Super Gallo, y pues esperemos que la Rusita también empiece a agarrar buenas peleas, le empiecen a dar mejores bolsas, y que la neta, algo que te voy a decir, que transmitan su pelea. Así es, ¿no? Es que yo nunca he entendido por qué el trato, por qué a las mujeres las hacen un poquito a un lado. Hemos visto unas peleas, pero súper chafas de hombres que transmiten TVTK, Televisa, a lo que es nivel nacional en México. ¿Por qué no transmitir a estas muchachas que tanto hacen, que tanto trabajan, que tanto se les rompen la madre? La Rosita Rivas es una excelente boxeadora, mucha gente ni siquiera la conoce, tal vez, porque no la transmiten, o sea, le dan preferencia a otras. En el caso de Jackie Nava, pues, obviamente, su nombre es más reconocido, pero yo creo que debieron de haberla transmitido a las dos. Sí, a mí también, o sea, yo estaba, la verdad, yo le puse a Vox Azteca, esperando ver primero a la Rosita, y después a ver a Jackie Nava. ¿Cuál fue la sorpresa? Vi a dos peleadores que, pues, están más chavos, que no iban a ofrecer una gran pelea, lo pasaron proyectos, pero me quedé con las ganas de ver a la Rosita. Sí, sí, no, no, muy mal, eso que hacen está muy mal, está pésimo que hagan eso. Sí, a mí también no me late, creo que eso es lo que yo podría decir de la pelea de Rosita, solamente esperaba que transmitieran su pelea, eso es lo único que esperaba. Con esto te late que cerremos el round 2, hablamos de boxeo de puños rosas, les fue bien a las dos contendientes o que se rifaron este sábado, y con eso podemos cerrar de que el boxeo de puños rosas está pegando con todo y esperemos ver todavía mucho más. Y el round 3, la neta es que siento que nos vamos a agarrar otra vez, siento que nos vamos a manchar, pero ya se manchó este cuate otra vez, ¿no? ¿Y quién es? Ni más ni menos que Julio César Chávez Jr. ¿Qué poca madre, no? Así te lo puedo decir y así quiero comenzar. Se le alocó, perdió las, no sé, perdió la cabeza, no sé si todavía tenga y agarró y empezó a decir que primero quiere enfrentar la revancha con Canelo. ¿Estás de acuerdo? Así es, está loco este muchacho, la verdad, está muy, muy, muy loco. Después agarra y dice que, pues él le gustaría pelear en las 160 libras con Mayweather. Ahí sí, no sé qué, pero dice, ah bueno, también agarró y dijo que solamente pelearía por el dinero, ¿no? O sea, no, no, tampoco se compromete a dar una buena pelea contra Mayweather. Dijo, pues yo agarro y llevo a mi pesaje en 160 libras y después me desmayo. Business as business, dijo, hasta lo dijo en inglés. Exacto. Pero, remata diciendo, y creo que es lo único que puedo decir que concuerdo con lo que dijo después de su locura, que los más grandes de boxeo es Mohamed Ali y Julio César Chávez padre. Eso es lo único con lo que estoy de acuerdo. Bueno, en esto, fíjate que yo no estoy tan de acuerdo. A ver, vamos a rompernos en la madre tuya. No, no, nada más lo último, porque yo creo que Julio César Chávez padre es nuestro ídolo, es nuestra leyenda, pero hay muchos peleadores antes que él entre las leyendas mundiales. Creo que hay muchos entre ellos, Sugar Ray Leonard, está hasta George Foreman. O sea, hay muchos boxeadores que están antes que Mohamed Ali, el mismo Joe Frazier, Manny Pacquiao. O sea, hay muchos, creo yo muchos. Creo que Julio César está entre los primeros 15, tal vez, de toda la historia. Pero no entre los únicos, no creo. Mohamed Ali, obviamente sí. ¿A quién pondrías? O sea, si me das, si yo te dijera elegir, dame dos nombres. Ya me dijiste Mohamed Ali, dame el otro. ¿Dos nombres? Si me pides dos nombres, te doy Mohamed Ali y Floyd Mayweather. Dos nombres. ¿Floyd Mayweather por qué? ¿Por su técnica? ¿Y por qué ha enfrentado a grandes peleadores así de nombre? Bueno, Floyd Mayweather tiene exactamente lo mismo que tuvo en su momento Mohamed Ali. Mohamed Ali era un peleador muy hocicón, un peleador racista, un peleador que era demasiado extrovertido e introvertido. Él, muchas cosas que él no decía, no, las sabíamos. Bueno, la gente en su tiempo la sabía, que él andaba en la política, que era parte de la gente, de los negros que trabajaban para los blancos. O sea, eran muchas cosas que mucha gente... La controversia estaba presente en toda su vida, ¿no? Abajo y arriba en el ring. Pero lejos de lo que es ahora la tecnología, lejos de redes sociales, no decía esto. Él calentaba las peleas de una forma en la que la gente llegaba a odiar a sus rivales, se burlaba de ellos de todo, si tenían manchas, si eran chinos... No, 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 buscaba pretextos para poder acabar al rival antes de que se hubiera al ring. Así lo llamaban antes, ahorita no lo llaman así. Ahorita un boxeador hace lo mismo que él y lo odia la gente. Por menos odia el mexicano al mismo Canelo. O sea, antes era otra cosa. Y creo que Floyd Mayweather revivió ese tipo de boxeador, ese tipo de negocio. De negocio. Lo que hacía Mohamed Ali en su momento lo hizo Floyd en estos tiempos. Él revivió que el boxeador se le pagara bien, que volvieran los pagos por eventos fuertes. Estamos hablando de estos tiempos. Estamos hablando de los noventas al retiro de Floyd Mayweather. Él tiene más peleas de campeonato mundial que el mismo Julio César Chávez en menos peleas. Eso es indiscutible. La nota siempre se ha rifado y ha defendido esos cinturones más veces. Eso es algo que mucha gente no lo dice, no capta. Que Julio tiene muchísimas peleas, más de 100, que llegó a las 80 y tantas, invicto, pero que peleaba con cualquiera. Y Floyd Mayweather no se dio el lujo de pelear con cualquiera, porque lo acabábamos en redes sociales. Lo acabábamos. Ahorita acaba de renunciar a una pelea que no le convino y nos lo estamos acabando. Sí, sí, sí. Lo estamos escribiendo. Y eso es también porque sabemos que él es un hablador. También tiene por dónde lo patiemos. O sea, no nomás fue así de... Pero eso sí, como te digo, al primero que nombramos a Mohamed Ali, que era un hablador, que era un racista, o sea, clasista, racista... Pero que nos regalaba buenos tiros. Eso no podemos quitarlo. No, regalaba muy buenos tiros. A Mohamed Ali le pegaban los de abajo, los mandaban a la lona, los bultos que le ponían, los llegaron a mandar a la lona. Se levantaba y ganaba. Daba excelentes demostraciones. Pero como te digo... Oye, a ver, ahora te lo pongo al contrario. O sea, ya me estás diciendo que Mohamed Ali nos regalaba grandes tiros. Ahora, tú dime la neta. O sea, también tú mencionas a un Floyd Mayweather, pero ¿realmente piensas que nos ha regalado buenos tiros? A mí sí, me gusta. Me gusta mucho cómo hizo su trabajo. Me gusta, por ejemplo, cuando él pelea con José Luis Castillo, que todo el mundo dice que le robaron la pelea a José Luis Castillo. Yo también lo digo. Yo también lo digo que perdió para mí contra José Luis Castillo. Estaba más novato. Estaba agarrando el aire de su carrera profesional. Y aún así le dio la revancha casi inmediata a José Luis Castillo y le ganó. Y le ganó contundentemente, aunque José Luis Castillo iba todavía mejor preparado. Floyd le ganó porque en la primera para mí iba bien confiado de que estaba joven, de que venía de los olímpicos y que todavía seguía con ese giro. Creo que él entendió a partir de esa pelea lo que tenía que hacer. No nada más esa. Creo que también cuando peleó con Oscar de la Hoya, estuvo muy complicado. Ya veterano, peleó contra Maidana dos veces. Y Maidana también, déjame decirte que desde el punto de vista del primero, ahí está una controversia muy grande porque hasta yo sentí que pudo llevarse las tarjetas Maidana. Para mí no ganó ninguna de las dos Maidana, la verdad. Tiraba demasiados golpes a los guantes, pegaba muchos golpes de conejo. Era demasiado frontal que Floyd lo recibía con el llave, el 1-2, bien sencillo. Sí, sí, sí. Eso es algo que hace muy bien Floyd Mayweather, llevarse las peleas en forma sencilla. No se complica la vida, ¿no? A Canelo le metió un baile. A Markel le metió un baile a pesar de todo lo que ponen de pretextos y que él venía de un retiro. Bueno, yo no digo que Julio S. Chávez no entra dentro de los... Pero para mí no es el número 2. Está lejos de eso. ¿Por qué? Porque fueron muchas peleas. Muchas, muchísimas peleas cómodas para Julio. Demasiadas, creo yo. Fueron más del 40... Creo que el 40-50% de las peleas de Julio no son peleas. Que en este momento le aceptemos ni una sola a Canelo Álvarez. Ni una. O al mismo Floyd, al mismo Paquiao. Sí, ya no podemos, ¿no? Y creo que en su momento se las aceptamos a Julio César Chávez. Y Julio, creo yo, en mi opinión, desde que aceptó que él se había subido dopado al ring desde ahí, al igual como lo hemos hecho en otros deportes, creo que desde ahí marcó su carrera y puso una línea en lo que es estar dentro de ese top 5 de los primos a donde yo lo ubico, que es dentro de los 10, 15 del mundo. De toda la historia hablo yo. En México es el número 1. Sí, en México es el número 1 y lo tenemos así. Oye, pero para aterrizar lo que estábamos hablando, entonces, ¿su hijo en qué lugar está? No, no, su hijo no tiene ningún número, no alcanza número 1. Ese es lo más pinche triste, ¿no? Porque aparte su hijo quiere buena lana, ha ganado buena lana, le han puesto nombres reconocidos, y ahora, pues el fin de semana agarró y dijo que quiere la revancha con Canelo, quiere a los mejores y quiere una buena paga. Entonces, sigue queriendo robar. Ahora, prostituyendo el apellido, está robando, está robando con una pistola de juguete, Julio S. Chávez Jr., a la gente. Él empezó el robo desde que era amateur, porque él nunca peleó amateur, entonces, sus primeras 10 peleas profesionales fueron prácticamente amateur, porque se veía amateur, se veía mal, contra malos rivales, y que muchas veces perdió y le dieron las victorias. Mucha gente dice que hay que darle el mérito porque no tuvo carrera amateur, no, nos estuvo chingando, nos estuvo chingando como amateur, cobrando mucho dinero por verlo pelear. Entonces, creo que Julio S. Chávez Jr. no tiene nada que hacer ya en el boxeo profesional, está lejos de llegar a ser otra vez, la ilusión, porque nunca fue la ilusión, de los mexicanos, de algunos sectores, que son los que odiaban al Canelo, porque le quitaba luz al hijo de Julio, y lamentablemente, lo que vimos en ese video... No, no, Paco, es el eclipse, es... Lo que vimos en ese video anoche, es muy triste, verlo en la madrugada entrenar, todo bofo, parecía que andaba borracho, hasta mal, drogado, o sea... También hablamos de la sinceridad aquí, y con la neta de que andaba bien Pacheco, sabemos que él tuvo una pelea en donde le detectaron que andaba con marihuana en su cuerpo, entonces, ¿qué podemos esperar que agarre su teléfono, agarre su Instagram, y empiece a decir pendejadas? ¿Sabes qué fue lo primero que pensé cuando él dijo, yo puedo pelear a la hora que quiera, no estoy... veanme, no estoy cansado, pero de madrugada, y se enseña un reloj ahí, y como presumiendo el reloj, y enseñando el horario, este... Lo que pasó por mi mente es, pendejo, o sea, güey, ahorita estás despierto, pero ¿quién va a pelear contigo a las 2, 3 de la mañana? Nadie. No, y aparte seamos sinceros, o sea, qué peleador, profesional, profesional, neta, profesional, está despierto a esa hora. Nadie, nadie, a esa hora se levantan a entrenar, a correr, a las 4 de la mañana, pero ellos duermen sus horas a las 10 de la noche, 8 de la noche, están dormidos. Exactamente, eso es un boxeo profesional, eso es una... eso es su vida de alguien que ama el boxeo, que sabe que tiene que entregar su vida de un ring, que no está dependiendo de su papá para que le regale un resultado, eso es lo que por muchos huevos que tengas, no estás a las 3 de la mañana, 4 diciendo pendejadas. Y fíjate, es bien grande su estupidez, porque es una estupidez, y me encantaría que nos llegara a escuchar, porque ningún peleador le va a pelear a las 2, 3 de la mañana, ninguno, y él comete el error de preparar su cuerpo para que esté activo a esas horas, y a las horas que son sus combates, que son a las 7, 8 de la noche, en cualquier parte de Estados Unidos, su cuerpo está bien cansado, está relajado, quiere dormir, ¿por qué? Porque el tipo no duerme a las horas que es, y cuando él debe pelear, su cuerpo le pide dormir, descansar, relajarse. Lo que te digo, esa no es una vida de alguien profesional, el profesional sabe que tiene que pararse a correr, después ir al gimnasio, descansar, comer, después ir al gimnasio, descansar, y se acaba su día, no hay momentos luego para estar echando desmadre. La máxima decepción que hemos tenido en toda la historia, en mi opinión, del popción mexicano, ha sido Julio César Chávez Jr. Pues ya lo dijiste, en toda la historia. Para qué, ahora sí que como dice el meme, ya no le pegues, ya está muerto. La verdad. Entonces, pues mi buen Nico, cerramos este tercer episodio de podcast que tuvimos el día de hoy, y pues, ni modo, Julio César Chávez Jr. sigue estando muerto, y muerto lo vamos a ver pelear el primero de diciembre. Está loco, como él dice. Ni modo, qué triste, pero, ni modo, ¿no? Entonces, nos despedimos Nico, ¿dónde te encontramos? A toda la raza, saludos, toda la gente del sparring, saludos, un abrazo a la gente del sparring, de mi amigo Mario, a toda la gente de Vox Platino, saludos, estamos en esta función tan bonita, me pueden encontrar en Vox Platino en Facebook, en arroba Nico Mexicano en Twitter, arroba Nico Mexicano adictos al boxeo. Y ya lo dijiste Nico, cerramos el tercer episodio de podcast del sparring, ya saben, nos pueden encontrar en el sparring en nuestras redes sociales como el sparring, en Twitter solamente como el sparring MX, todo lo demás estamos como el sparring. Entonces, pues nos pedimos y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!